Esta organización de los Estados Americanos se compromete con la Junta Central Electoral a realizar una auditoría del voto automatizado que utilizamos, sistema de voto automatizado, que utilizamos el pasado 16 de febrero y que como todos ustedes saben bien, las elecciones que correspondieron, elecciones municipales generales ese día, esas elecciones fueron suspendidas una vez... Este es el momento en que el presidente de la Junta Central Electoral motiva ese acuerdo que fue rubricado ayer por él y en nombre de la Junta Central Electoral como presidente de la Junta y Luis Almagro, ese abogado uruguayo que lo impulsó Pepe Mujica y que después ha hecho totalmente desdice de quien es Pepe Mujica. Entonces mucha gente ve con cierta duda por tratarse de Almagro, precisamente porque él cuando muestra tener un rol parcial es a la franca, pero vamos a confiar en que los instrumentos, los investigadores de la OEA, miren por malos que sean, por mal que sea, no será tanto yoso como lo que estaba comenzando a hacerse aquí. Porque aquí estábamos viendo, o sea, lo que pasaba aquí con aquel técnico de Claro y el coronel Abinader, que tienen la cachaza de ponerle coronel Abinader en vez de su nombre, que ya te muestra, o sea, en un documento, decir que había una manipulación de una conversación cuando la conversación que circulaba era exactamente lo mismo. Entonces yo pienso que subir dos punticos ya te eleva la investigación. Vamos a escuchar un poco cómo culmina él y viene Almagro, que dice que esta es una democracia robusta, dice Almagro, que es una democracia robusta la dominicana. Bueno, por lo menos que no le da lío, la gente no está en la calle y en cierto modo es la que aspira el señor Almagro. Bueno, pero escuchemos un poquito, esa fue la firma del acuerdo. ...américas, pacto democrático, esta institución que articula toda la democracia del hemisferio americano, sea justamente quien tenga esta posibilidad y esta oportunidad de venir a darnos a los dominicanos en lo que es el fortalecimiento de nuestra democracia, la posibilidad de saber qué fue lo que pasó y no solamente qué fue lo que pasó. Y creo que además el término fortalecer la democracia implica establecer responsabilidades. Si algo no quiere la gente aquí es impunidad, se ha visto mucha impunidad. Yo voy a colgar íntegro las posturas de ambos y la declaración que dio Almagro en mis cuentas, porque estamos finalizando este programa, como suelen decir los presentadores de televisión, el tiempo es imperioso, es duro, pero se va. Y me voy a ir con algo que me mandaba una señora. A ver, voy a buscar el nombre de ella, me perdonan, porque me enviaba una forma de que la gente se lave las manos. Me gustó que vi esta mañana, a propósito del coronavirus, que la gente debe tomar con calma, entren a la página de la OPS, Organización Mundial de la Salud. Es bueno seguir cuentas de temporada. Por ejemplo, yo en esta circunstancia sigo la OPS, sigo la Organización Mundial de la Salud. Y entonces ellos son bien claros, las mascarillas no es indiscriminada, es para la gente que tenga gripe o que tenga sospecha y los cuidadores. Entonces, ese tipo de cosas. Y sobre todo, lavarse las manos, que debe ser siempre una costumbre. Lavarse las manos antes y después de entrar al baño, en la cocina, cuando va a bregar con alimentos y todo eso. Entonces, me mandaban esta imagen, la recibí de lavarse las manos. Vamos a verla para que ustedes vean y voy a darle el crédito a la persona que lo envió. El lavado de las manos no es solamente untarse agua y jabón. Implica algo más que tiene que ver con zonas que no tocamos. Por ejemplo, entre los dedos y las uñas. Vamos a ver esto con un simple ejemplo. Lo primero es abrir la llave. Después que me he mojado la mano, utilizo el jabón y comienzo de una manera jocosa a lavarme mis manos 20 segundos. ¿Cómo lo sé? Comencemos. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Ya de esa manera hemos desinfectado nuestras manos. Debí haber cerrado la pluma, pero ya estaba abierta. Elimino toda el agua y con la toalla desechable abro, me seco mis manos y con ella misma cierro. Abro la puerta de donde yo esté y la cierro. Y ya descarto. Espero que este videíto le haya ayudado en estos momentos en que tantas cosas se nos están presentando. Gracias a Tania Almonte. Entonces, para que cuente los 20 segundos, puede ser esa canción o puede ser cualquier otra, pero que sean 20 segundos el lavado de manos. Correctamente. Señores, gracias. Para mí siempre, más que un placer, es un honor acompañarles. Aquí tenemos una nueva cita mañana. Mañana tengo un programa que estoy preparando con mucho esmero, así que aquí nos vemos.